Y que cuando llegaste a Miami te ibas dejándote de un maquinón que yo dije... Ah ya, es una experiencia. Hicimos cinco videos, cinco días en Puerto Rico. El tipo yo lo conocí por un video de Brian Myers que hizo con Farine. Michael me dice, wow, yo estoy asustado porque no sé quién yo soy. Pero como tú trabajaste hoy, lo cómodo, lo fácil, lo rápido, corriendo aquí para allá, pum 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 y todas las tomas se ven duras. Si el video queda duro te puedo contratar para hacer unos videos para mi disco. Y yo dije, ah, este sí que está hablando mierda porque... A donde? Ese sí que tú sabes que nosotros sabemos quién es. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y yo pues dale, pues. Sí, sí, no, yo. Y la manilla es bien chévere. Ah. Y yo ya lo acabaron con... Nada más que hablé con Waker un jato, ya eso para el carajo, ya con eso lo hice. Lo logré. Y después, pan, cuando me sale el video, yo, Jose, yo estaba en casa de mi primo. Ere, yo, pona, 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 pona veo los videos, pues. Y yo, dale, todavía pensaba que estaba dando mierda. Ya. Pero después me llama papi. Y estuvimos como un mes hablando. Púrleker, la idea y todo. Y lo hicimos... He hecho una reproducción cabrona, cinco oídos, cinco días, en Puerto Rico. Gracias por ver el video.